¿Qué es la perspectiva con la que miramos a los libros? Porque nosotros podemos mirar a los libros como elemento de trabajo para desarrollar estas competencias lingüísticas, comunicativas, literarias y podemos verlo como elemento de trabajo para lograr esas competencias o desarrollar esas competencias. Pero un libro es mucho más que eso, un libro nos puede ofrecer una oportunidad de ponernos a jugar, de desarrollar o trabajar la creatividad. En un libro podemos buscar información solamente, podemos abrir un libro para buscar algún tipo de información que estamos buscando y no hace falta leerlo desde el principio hasta el final. Entonces, según y como vemos el libro, al final nos acercamos a él de una manera diferente, según lo que buscamos en el libro. Entonces, es muy importante tener esto claro, que el libro no solo es un elemento de trabajo, sino que podemos hacer mil cosas con un libro, entre ellos jugar y convertirlo en un elemento de diversión. Entonces, eso creo que es una idea muy importante, que es simple, pero que puede servirnos para ver los libros de una manera diferente. Pero os voy a dar ahora una clave que puede ser fundamental para animarlos a la lectura en euskera o en otro idioma, pero para animarlos y que lean desde el placer y que se diviertan con ello. En mi opinión, la clave más importante sería tener claro que para animarlos a la lectura en euskera o en cualquier otro idioma, la clave es la transmisión del placer por la lectura. Es muy importante para ello que nosotros conozcamos libros y sobre todo que nos guste leer o que tengamos cierto interés por la lectura. Porque la transmisión será mucho más directa y funcionará esto mucho más. Entonces, esa sería la idea principal. Pero existen otras ideas que nos pueden ayudar en este fomento del hábito lector o de la animación a la lectura. La primera idea sería ofrecerles libros. Es lo más importante. Sin libros es muy difícil transmitir este placer por la lectura. Entonces, ofrecer todo tipo de libros, de todo tipo de géneros literarios, álbumes ilustrados, cómics, novelas gráficas. Tenemos que aprovechar que hoy en día se publican muchos libros ilustrados y gráficos porque es una manera de atraerlos a los libros. Entonces, aprovechar eso y ofrecer todo tipo de libros. Como he dicho, cómics, novelas gráficas, narraciones, cuentos, poesía, teatro, todo tipo de libros. Porque así será mucho más sencillo engancharlos a un tipo de libro, a otro. Al final, si ofrecemos mucho más, será más sencillo engancharlos. Esa es la primera idea. La segunda sería pasar tiempo leyendo con ellos, darle tiempo a la lectura en casa y hacerlo con ellos, junto a ellos. Si no, por ejemplo, si nuestra lengua materna no es el euskera y queremos impulsar ese hábito lector con los libros en euskera, bueno, pues no pasa nada. Aunque no entendamos ese idioma, podemos seguir ofreciéndoles libros en euskera y podemos preguntarles sobre esos libros. Podemos preguntarles si les gusta o no, de qué trata, porque así podemos crear un interés en ellos. También pueden leer con un objetivo de explicarnos a nosotros, de contar de qué va el libro. Entonces, es muy importante seguir ofreciendo libros en euskera o en nuestra lengua materna, porque una idea muy importante es que si desarrollamos este hábito lector en nuestra lengua materna, luego será mucho más sencillo desarrollarlo también en otros idiomas. Entonces, podemos ofrecerles libros en euskera, en castellano, en cualquier idioma, y pasar tiempo hablando de ellos, porque una idea también muy importante es que la lectura no solo empieza y termina en el libro, sino continúa después del libro también. Nuestra opinión también es parte de la lectura, las sensaciones que nos ha creado el libro también es parte de la lectura, y comunicarlo es muy importante porque eso también ayuda en crear un interés por los libros. Entonces, esa sería la segunda idea. La tercera, realizar todo tipo de lecturas, un poco va relacionado con lo que he dicho, pero podemos leer con ellos, hablar sobre los libros, que es también una manera de leer, hablar sobre los libros, podemos hablar sobre las imágenes que aparecen en los libros, o podemos leer solo el principio y no el final, y jugar a inventarnos el final. Y podemos leer el principio, por ejemplo, si nuestro hijo o nuestra hija controla el euskera y nos puede leer el principio, nosotros podemos inventar el final en nuestra lengua materna, y jugar, jugar con los libros, que es lo más importante. La cuarta idea sería relacionarlo también con la creatividad. También está relacionado con el juego, y el juego está relacionado con el placer. Entonces, con el placer, si lo relacionamos con el juego y el placer, ya no existe ese esfuerzo que supone la lectura, es mucho más divertido. Entonces, relacionarlo con la creatividad, ponernos a inventar historias, tanto oralmente como escribiendo esas historias. Y la última idea sería, que es la parte en la que más podemos ayudarles desde casa, que es no relacionar la lectura solo con lo académico y lo educativo. Porque, al fin y al cabo, si la lectura solo la relacionamos con las tareas de las hechecolanes y las tareas de la Icastola, está relacionado con el esfuerzo y la tarea. Y desde casa podemos ofrecerles otro tipo de lecturas, lecturas en voz alta, aunque ya ellos, por ejemplo, manejen o ya tengan cierta competencia lectora y puedan leer libros por su cuenta, seguir ofreciendo lecturas en voz alta, por ejemplo, y que el camino sea sencillo para ellos, no un esfuerzo. O, como he dicho antes, aunque no sea en la euskera nuestra lengua materna, podemos hablar sobre los libros y hacer lo mismo en nuestra lengua materna, que es muy importante para después desarrollar lo mismo con los libros en la euskera. Entonces, eso sería muy importante. Estas han sido las cinco claves que os quería ofrecer. Gracias. 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 Gracias.